Muy contentos, una experiencia muy linda en la ciudad de Miramar. Era algo que veníamos pensando y proyectando ya hacía un par de años y bueno, nunca se podía dar. En esta oportunidad pudimos coordinar las dos funciones que hicimos, en mediados de enero y ahora el pasado domingo. Así que bueno, bien, contentos. La verdad que la experiencia es muy positiva. Hemos recibido muy buenos comentarios de la gente que asistió. Así que bueno, la verdad que es fabulosa la experiencia. Una de las obras más convocantes. Claro, bueno, nos contaba la gente misma de la ciudad. Se estuvieron desarrollando varios espectáculos a lo largo de todo el mes de enero. Y bueno, nos comentaba más o menos incluso el grupo de teatro de la ciudad de Miramar. Nos comentaba que ellos también habían estado estrenando y que la gente había acompañado y que estaban ellos presentes también ahí. Así que bueno, nada, agradecerles a toda la gente que se acercó. Mucha gente turista de distintos puntos del país. Así que bueno, una experiencia única. Y como te digo, lo más lindo fue la recepción del público, la devolución con las risas y con los aplausos. Eso fue fundamental y muy lindo. Veremos si en algún otro momento del año se da la posibilidad de estar nuevamente en Miramar. La experiencia, vuelvo a repetir, fue muy positiva. Y yo creo que están los caminos abiertos como para volver. Con alguna de estas dos obras que estuvimos haciendo o con otra en un futuro. Pero bueno, la pasamos muy bien y fuimos muy bien recibidos por toda la ciudad de Miramar. Con respecto a las producciones, ¿cómo continúa el 2024? Bueno, ya empezamos a trabajar en una próxima obra que vamos a estar estrenando a mediados de abril. Va a ser la primera del año y bueno, como siempre varios proyectos y varias obras para lo que es el 2024. Y comenzando también los talleres de teatro en el mes de marzo. Y seguramente ya en un par de días salgan las convocatorias y las inscripciones. Para que la gente pueda venir a Sociedad Italiana a inscribirse.